Dos fechas importantes que pueden representar a dos partidos con historia una el 27 de octubre la otra el 30 de octubre y un hombre que de legalidad entiende que hace de la abogación culto y que nunca ha perdido su visión política menciona las fechas, las inclusiones las exclusiones y un modelo de pobreza que también alcanza a los dirigentes hay una mujer que está haciendo historia que ganó en las urnas pero también impuso un criterio sobre lo que es la construcción patriarcal de la política y que dice yo bebí el feminismo comunitario si la intendente de Moreno hablará en el programa de hoy de el feminismo los femicidios y un sistema que se cae para que nazca otro me refiero al contrato millonario del trébol que ya no será más a partir del 9 de noviembre pero si ingresa en la escena pública y del servicio público Hugo Moyano porque la ganadora en definitiva fue la cooperativa empresa gestionar la propuesta entonces con nombres y apellidos dije un abogado la intendenta y no se pierda que un nombre grande que le dice el chico cuenta todo y lo dice tan honestamente que hace que la marcha se escuche con más fuerza el próximo jueves los esperamos haciendo quórum en contacto directo en Canal 6 y en Moreno Visión sin tapabocas ¡Gracias!